Aquí en Reynosa estamos viviendo, como quien dice una revolución Porque se oyen tremendos cañonazos, que hasta a veces me sacan un pedón Si Pancho Villa de pronto reviviera, se la haría de jamón a Donald Trump Lucharía contra todos los traidores, pero seguro desde una aplicación Yo quisiera que México surgiera, y resurgiera como una gran nación Pero ha sufrido el país un retroceso, con tantas crisis y privatización Y aunque nos dicen que ahora hay más empleos, ahora hay más pobres que en años atrás Y mientras tanto muchos diputados, se hacen ricos por irse a jetear La leche dentro de los 18 pesos, los huevos quieren subirlos los aún más Pero con el fútbol y otros cuentos, te apaciguan y te roban aún más Adiós a Pemex, adiós a Luz y Fuerza, adiós maestros, adiós CF Adiós las playas, es lo que yo protesto, mientras me tomo en Starbucks un café Si Abelita se fuera con otro, me iría con ellos así sin pensar Me lanzaría como candidato, para ya no tener que trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!